Pero antes vamos con Fernando Quintana. Adelante, Fernando. Ya está preparado Fernando. Adelante, Fer. Gracias, Diana Juan Manuel. Buenos días. Les saludo con muchísimo gusto. Nos encontramos en la colonia Municipio Libre, exactamente el cruce de hermanos Soler y 40 ejidatarios, en donde esta mañana vecinos del sector se han apostado con cartulinas exigiendo el servicio a la Junta Municipal de Agua y Sanamiento. Vamos a caminar para platicar aquí con alguno de ellos, para que nos expliquen, nos digan. Las cartulinas dicen que queremos agua, Junta Municipal exigimos el derecho al servicio y situaciones de ese tipo. Buenos días, señor. Platíquenos. Estamos en vivo la situación de esta mañana que tienen ustedes los vecinos aquí en la colonia Municipio Libre. Pues tenemos una situación de escasez de agua y falta de presión, a manera de que ni un chorro tenemos durante el día. A veces hay poca presión hasta mediodía y con esa poca presión pues alcanzamos a juntar un poco de agua, pero pues nuestra exigencia es precisamente que nosotros pagamos por un servicio completo, donde no le decimos a la Junta Municipal, le voy a pagar la mitad o le voy a pagar esta parte y ahorita le pago el resto. Hacemos nuestro pago puntual, pero el servicio que tenemos pues es deficiente. No tenemos agua, a veces la presión ni siquiera es para subir a los tinacos. Y pues todas las actividades, lamentablemente todas las actividades que realizamos en el hogar, pues todas requieren agua. Y pues no es justo estarse levantando a las 12, 1 de la mañana para estar llenando los botes o estar llenando el tinaco. Hacemos llamado al señor presidente municipal, a la gobernadora y a los diputados y todos los regidores que votamos por ellos, que se muevan, que nos ayuden, que nos ayuden, porque esta no es una situación de hace uno o dos días, o sea, es una situación que ya tiene años, que nosotros ya estábamos mal acostumbrados a que no teníamos presión de agua durante la época de calor, pero pues también le digo, nosotros pagamos nuestro servicio puntual y exigimos que al igual que en otras colonias del resto de la ciudad, pues tengamos el servicio cuando lo necesitamos, ¿no? ¿Y a qué conocen que están aquí en Rincón de Salvarcar? Aquí también hay personas de Municipio Libre y de Hacienda de las Torres. ¿Qué es lo que van a hacer hoy día? ¿Aquí van a permanecer? Pues la idea es que sí podamos permanecer aquí un momento y en dado caso de no ser escuchados o no ser atendidos, pues podernos mover a las oficinas de la Junta Municipal de Agua y Cenamiento. ¿A los que estén acá por Miguel de la Madrid? Sí, así es. ¿Pudieran cerrar la vialidad? Pues que quisiéramos primero tener un diálogo, tener alguna autoridad competente antes de llegar a otra medida, ¿verdad? Porque pues entendemos también que no siempre podemos exigir las cosas de esta manera, ¿verdad? Porque pues tampoco es un trato justo, no es un trato digno tener que hacer una manifestación para resolver una situación que afecta a una de las necesidades básicas. Bien, Diana, Juan, si tiene alguna pregunta, yo aquí con mucho gusto paso el micrófono, paso la voz. Colonia Municipio Libre, pero que también hay vecinos de otras colonias, o sea, ese sector está impactado por la falta de agua. Es correcto, es correcto, son varias colonias que se han reunido exactamente en esta zona de Municipio Libre y nos comentaba aquel joven que aquí a dos cuadras sí hay bastante presión y si hay agua. Sí, o sea, incluso allá pegado a la Universidad Tecnológica, las personas ni siquiera tienen tinaco, ellos nada más le abren y tienen presión. Aquí en la vialidad principal también es la misma, ellos tienen presión todo el día y pues, qué bueno, ¿verdad? Que otras partes de la ciudad sí puedan tener presión, pero pues también nosotros estamos pagando un servicio, no pagamos menos ni nuestro dinero es de segunda calidad para que nos estén dejando pues rezagados y esa es la exigencia que estamos haciendo el día de hoy. Bueno, pues claro. Muy bien. Mira, Fernando, es una situación multifactorial esto, es una problemática que tiene varias aristas. Primeramente, el tema del agua y el desarrollo desordenado de nuestra ciudad que provoca asentamientos donde no hay la situación de brindarles todos los servicios y que se dio y que se ha seguido dando. Y bueno, nomás aclararle, claro que esto es para ellos, aclararles que la cuestión del agua no se paga por el vital líquido, el vital líquido tiene un valor incalculable, lo que se cobra la Junta de Aguas es la red para llevar el agua. El servicio como tal. Sí, la infraestructura. Es correcto. El costo del agua, no precisamente el agua, pero de que tienen razón y de que tienen muchos años que no están recibiendo el vital líquido y yo no sé, pero nos había dicho la Junta Municipal que había unos problemas que ellos iban a solucionar. No sé exactamente cuáles. O dónde. O dónde, pero que los iban a solucionar. Mira, la señora quiere opinar. Buenos días. Buenos días. Platíquenos un poquito. Mire, bueno, nosotros somos vecinos, pero voy a hablar como madre de familia y como también servidora pública. Soy maestra y también me preocupa el servicio que se está cortando porque no únicamente estamos siendo afectados nosotros como vecinos, sino también las escuelas están siendo afectadas. Las escuelas aledañas, hay escuelas que no han tenido clases. Hoy, por ejemplo, suspendieron porque está terminando el servicio y no hay suficiente agua para los niños, ni siquiera para los baños. Entonces, son causantes de situaciones insalubres también para ellos. Y nosotros como padres de familia, pues los sufrimos también porque además de que ya se adelantaron vacaciones precisamente por este intenso calor, también surge esta necesidad vital de que ni siquiera en los hogares tenemos la suficiente agua para poderlos bañar, para poder sustentar las necesidades del hogar. Entonces, vengo como manifestante, como vecina, como parte de la comunidad, pero también lo manifiesto como servidora pública y creo que es el derecho de nosotros, como el artículo tercero no lo demanda, tenemos derecho a manifestarnos y también tenemos derecho a, aquí como lo dice, a solicitar algo que por derecho nos corresponde porque lo pagamos. Gracias, maestra. Pues ahí está la postura, Diana Juan. Es una situación en donde está muy complicado, tienen razón, o sea, si les prometieron los servicios, pues se deben de darle los servicios. No es una colonia nueva. Y no es un problema de ahorita, también nos dicen. No es un problema de ahorita. Que incluso ellos ya se estaban acostumbrando a tener esta falta de presión o bien que durante algunos... Ahora. ...horas en el día no tenían agua, no tenían el servicio, pero por supuesto que no deberían de quedar callados. Ahora también hay otra cosa, Fernando, importante, muchas viviendas, muchas casas y negocios, no hay agua en la ciudad, es muy poquita la... por el uso de los aires, es muy poquito. Sí, se incrementa... Se mejora... La demanda... Durante la madrugada se llenan los tinacos quienes lo tienen, pero sí es un problema... ¿El que no? Por eso esas colonias que dicen que tienen mucha agua, sí hay colonias que la tienen. ¿Cuál es el motivo? No sé, pero no es así en toda la ciudad, no es en toda la ciudad. No, pues, como decimos, ojalá que pongan... Bueno, vamos a estar pendiente de dar seguimiento a los vecinos, a los que nos pidan, cuando nos hagan el llamado, con mucho gusto nos atendemos. Así es, Fernando, muchas gracias, ojalá que les atiendan cuanto antes, sabemos de lo complicado que es estar sin algún servicio, comprendemos su enojo y la exigencia que hace. Así es. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Gracias, aquí seguimos, a la vuelta y vuelta, buen día. Claro que sí, buen día. Y por qué le decimos esto...